Sería penetración por el centro, para me muevo por el fondo, recibir cerca del aro y acabar rápido. Esos parecen ejercicios muy simples, pero que si no se mecanizan y no se crea ese hábito con el jugador, no se hace. El jugador tiende, sobre todo jugadores interiores, tienden a estar cerca del aro, porque me han puesto, sobre todo en categorías formativas, me han dicho a mí que tengo que estar cerca del aro y de ahí no me tengo que mover. Entonces, lo que se busca es que sea agresivo, que ocupe su espacio y que evidentemente con su físico pueda generar alguna opción rápida cerca del aro. Luego, evidentemente ahí, en esa opción, trabajaría el tiro rápido, trabajaría la técnica de cómo tiene que ser ese tiro mucho más rápido, si puede ser un semigancho, si es un gancho, si es un tiro rápido de una pierna, diferentes tipos de pases, no solo pasar picado, pasar fuerte, pasar arriba, pasar a hacer una leyú, hay diferentes opciones de pases.